La Armada de Colombia, enmarcada dentro del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho, en desarrollo de operaciones de control y seguridad integral marítima en el Pacífico colombiano, logró la interdicción de una embarcación con tres personas a bordo de nacionalidad colombiana, los cuales transportaban material que por sus características y embalaje se asemejaba a material ilícito. Unidades de la Armada de Colombia condujeron a muelle de forma segura, personal y material, luego fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. En la inspección detallada de la embarcación y el material se encontraron 69 bultos, se determinó a través de la pro-identificación preliminar PIPH que ese material correspondía a una caloide, específicamente marihuana, con un peso neto de 1.743 kilogramos. Con esta importante operación se logra afectar de manera contundente las organizaciones delictivas al servicio del narcotráfico, evitando el ingreso de más de 11 millones de dólares a las finanzas de estos grupos ilegales, como también la comercialización de más de 200.000 dosis en las calles del mundo. La Armada de Colombia continuará desarrollando operaciones que permitan afectar de manera decisiva a estas organizaciones al margen de la ley. Protegemos el azul de la bandera. 2024, año del azul que nos sube.